Hablando sobre el miedo, o sea, he descubierto que mi mayor miedo es que mi hijo no me quiera. Te cuento esto porque hace un año mi hijo empezó a mentir mucho, ¿no? Y al principio pues era como una cosa normal de niños. Pero el otro día me dicen, mamá, ¿qué tal si le decimos a los niños de mi clase que mi mamá es Shakira? Claro, yo al principio, venga, ¿no? Pero es que luego me mató porque me dice, ay, no, no lo puedo decir. Dice, porque es que he dicho que vivo con mis abuelos y con mis tíos porque mis papás están en el cielo. Claro, todo esto, o sea, me da por pensar que es que mi hijo no quiere que sea su madre. Y ahora que has estado hablando sobre protección y abandono, me di cuenta que a lo mejor es que lo he tenido abandonado cuando nací o nina. Lo he hecho muy mayor. Me he dado cuenta que yo le estaba diciendo que hiciera cositas solo que no le pertocaba en esa edad que tenía. Y él ahora quiere hacer como muchas cosas solo, entonces se frustra todo el rato porque él sí quiere luchar solo, o sea, él sí quiere ir a la calle solo, quiere ir al cole solo. No puede hacer eso. Y ahora me estoy dando cuenta que es que a lo mejor lo he abandonado, ¿no? ¿Y te da miedo esto? A mí me pasó lo mismo. Mi mayor, cuando nació la pequeña, decía a todo el mundo, mi madre es rubia, es alta, vive fuera, mi padre es muy guapo, no lleva gafas. Y creo que no nos lo deberíamos haber tomado broma en aquel momento. Y seguramente si yo hubiera hablado con otras madres, igual no tendríamos algunos problemas que yo creo que sí que han ido como gestándose. Y que tiene que ver con sobreprotección, con muchos celos, con muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos que cuando nos relacionamos con los niños desde la por, esto nos acaba modelando la realidad, porque la por siempre será, la por forma parte de la vida. Pero una otra cosa es que nos invaeixi de tal manera que acabi siendo el motor de nuestras vidas. Si los sobreprotegimos porque los miremos que no son capaces, acabaran desconfiando de su capacidad, ¿sí? Pero si los abandonamos porque pensamos que son más capaces, esta por a la vida les pondrán en situaciones que no sabrán cómo gestionar. Y esto también tiene una base de por. ¿Tú has sentido lo que os digo? Sí, sí. ¿Qué pasa a mí? Es que tengo miedo de hacerles daño, ¿vale? Por la noche no puedo dormir por sentirse a mí y mi mamá. Y que los voy a matar. ¿Y te da miedo esto? ¿No puedo? Pero es como, ¿cómo lo haría? ¿Qué pasaría después? ¿Qué pensarían? Si me cargo a todos, o solo a uno o a dos. ¿Desde cuándo te pasa esto? Desde que nació el pequeño. ¿Y esto cuánto tiempo hace? Seis meses o así. Entonces, mi paranoia máxima es cuchillos. Como cuchillos, he escondido todos los cuchillos de casa. Hay cuchillos. Nosotros portamos, estamos como un entrecote con un cuchillo de plástico. Los he escondido todos. O sea, tengo un altillo. Entonces se os envuelto en primer papel de plata, papel de cocina, papel de plata. O sea, me lo pongo muy difícil. Pues eso lo quiero hacer. Como que tenga que subir a una escalera, entrar ahí y yo pienso que entonces me voy a ver desde fuera y va a ser como no, no. No, claro, claro, eso es muy importante entender que es una por muy profunda que está arreglada con tu. Sí, es decir, tener por de matar el teu fill es una gran por. No, no lo hemos de minimizar. Una madre en Kansas mata a sus cuatro hijos. Por una noticia, ¿fue? Sí. Y siempre ha quedado... Fíjate, yo cuando tú lo has dicho he pensado que ahora me iba a empezar a pasar. No, no, seguro que no, pero yo no había pensado eso, pero... Para mí es importante que entiendas que es la diferencia entre la cordura, lo que tú eres, una persona que puede tener unos pensamientos invasivos, que la agitan, pero que nunca van a suceder, y una persona que no piensa pero lo hace. Sí que estaríamos hablando de un margen más cercano a la locura. No descansas, no duermes. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir dos horas seguidas, por ejemplo? No lo sé. No lo sabes. No, no dormo una noche entera de tres años. Exacto. Entonces, empecemos por aquí. Y cuantas de aquí no dormís y después tienes que funcionar todo el día. Claro. Cuidando de los pequeños, trabajando, haciendo vuestra vida. Pues empecemos por aquí, esto no es salud. La meva filla petita, la Sao, tiene una cosa que en català se me dice, espasmo por llanto. Que es cuando eran emociones muy fortes, al su cap se desconnectan. La primera vez que le iba a pasar, estaba jugando, no anava corrents amb el seu cosí, es va tropeçar, va caure. Jo la vaig agafar, va agafar, va començar a aflorar i es va desconnectar. Va deixar de respirar, es va posar vermella, lila. Se'n va anar, es va desconnectar i va estar així un minut i mig. Morta. I llavors, a mi em passa una cosa ara, que cada cop que la veig córrer, que és una cosa que fan els infants molt sovint, és com que pànic absolut, no tant que li passi, perquè l'espasmo por llanto, no els passa res, però tinc por que no es desperdi, que li passi, que no es desperdi i que es mori o que li quedin seqüeles molt greus, no sé. És interessant això perquè això és un episodi per tu traumàtic. Molt. Sí, veure la teva filla com es posa morada, com deixa de respirar i com col·lapsa els teus braços, podeu empatitzar, no? Sí, sí, total. Sí, sí, és un event traumàtic. I had two miscarriages, and I lost two babies. So when I actually got pregnant, I did not enjoy the pregnancy, and I did not connect with the baby the way I'm supposed to, or the way that everybody says that mothers are supposed to connect and bond with the kid. And I just feel that even though he's four years old, I have a fear of losing him, and I think I'm keeping him away from being an actual child, because I'm so afraid when he goes to the balcony, I'm trying to see if he's breathing when he's sleeping, and I feel like a terrible mother. So help me deal with this, and help me bond with my baby. I don't want him to think that I don't love him. So would you define yourself like an overprotective mum? Do you think you're over him all the time? I am. You are. I think I'm going to be a terrible mother-in-law, because I am always, always around him. I'm never letting him talk to anybody. I'm just checking if he's all right. So, no, but I really want him to live the life he should do. I think it's important that sometimes we understand that these fears that we have as mares and as parents end up generating an unconscious strategies for the gestion of the creatures. So what happens sometimes? So you do things that you don't walk, or because they don't put them in the pool, or because they don't play with the granules, or because they don't play with a tree. And all this is fruit of a fear. So I have to understand that this fear exists. It's a basic emotion. No we can't have fear. What is important is that we learn to gestion it, but this fear no is not eclipsing, no is invaeing, no is converting in the motor from which we work with the child. D'acord? Have you sent it? Yes, yes, yes. I have a real fear that one of us dies is to die one of us and leave it alone the other child. Així. No for me, no for anyone. This idea of... And that's what I have said for a while. Yes. Is to say, do you have fear that one of your two children die and leave the other orphanage of a fraternity? Yes, orphanage. It's heavy, because sometimes I have a fear that this fear is the one that I have to say, no, we have to have to be a third. That maybe we can't or we don't know what to be. Of course, now we are very young, but it's like... No sé com ho veu el Nico, jo. Está bien que lo sueltes aquí, este. Però ara no és tant per la por, que és el d'altaceu o alguna cosa, però és com aquesta idea de... la sensació de que, com si dos no fossin preu, és perquè si un fa i l'altre es queda sola. O sigui, no podem controlar tot. No, no. A la vida, sí? No podem controlar la vida, no podem controlar la mort, no podem controlar... ni inclús, encara que els vostres dos fills estiguin vius, no podem controlar quina relació tindran. El que és important és també quedar-nos molt amb el present. El que sí que és veritat és que la relació dels germans, dels fills o de les filles partirà molt del vincle que vosaltres establíeu com a sistema familiar. Hem d'intentar gestionar que aquestes pors no facin que ara vosaltres comenceu a articular una relació entre ells dos que no sigui natural. Sí? Lo mateix que dèiem abans de l'aigua, de la piscina, del córrer, del pujar amb un arbre... Doncs és molt important intentar no interferir o sigui, degut a la vostra por. Total. I confiar, perquè la vida té més bones. Oh, què dolen? Si no estaríem extingits com a espècie humana. I a vegades això no ens en recordem, perquè estem sempre centrades en el que és negatiu. Sí. Sí. I a vegades això no ens en recordem, no ens en recordem, no ens en recordem. I a vegades això no ens en recordem,